días o muy buenas tardes a todos ustedes estudiantes. Quien les habla es el profesor Juan Ríos Cáceres, profesor de literatura. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder exponer delante de ustedes el tema del Mundo de Sancho y Ageno, semana 36. Semana 36. ¿Cómo están jóvenes? Vamos a dar inicio entonces con esta aventura literaria El Mundo de Sancho y Ageno 2. Vamos a empezar entonces con mi introducción. Hay que recordar ya ustedes ya llevaron el argumento, ya saben de qué se trata. Sabemos que esta novela tiene un fin ideológico. El Mundo de Sancho y Ageno es una novela que presenta de manera expresa un fin político. Quiere exponer a los peruanos la situación en que se encuentra nuestros compatriotas en el mundo andino. Quiere concientizar el carácter reivindicativo también. El Mundo de Sancho y Ageno busca reivindicar la figura del indio en el plano socioeconómico. Influencia del regionalismo hispanoamericano. Sabemos que la novela recibe influencia del regionalismo. El regionalismo es una tendencia que busca representar el mundo rural y sus problemas sociales. Predominio de técnicas del realismo. El Mundo de Sancho y Ageno se caracteriza por la objetividad y la verosimilitud de su estilo. El realismo busca retratar las clases sociales y sus problemas y sus conflictos. Vamos rápidamente a indicar los objetivos. Hoy vamos a reconocer las técnicas narrativas. Estás escuchando, estás leyendo, estás viendo. Dice acá, las técnicas narrativas del mundo de Sancho y Ageno. Identificar personajes y escenarios del mundo de Sancho y Ageno. Tenemos que reconocer varios tipos de personajes, varios tipos de escenarios. Reconocer tipos de narrador, tipos de narradores también. Así que entramos de lleno con el primer punto. Tipos de narrador en el mundo es ancho y ajeno. Sabemos que el narrador es una persona que cuenta algo. Entonces, tenemos, por ejemplo, alguna vez alguien te ha contado una historia. Alguna vez hay personas al cual le gusta contar historias. Bien, vamos a hablar que ese que cuenta es un narrador. Ahora, hay un narrador que está fuera de la historia. ¿Qué es el narrador que está fuera de la historia? Vamos a ver aquí, en primer lugar, el narrador no personaje. Este es un narrador omnisciente. El narrador omnisciente. ¿De dónde viene la palabra omnisciente? Es un atributo de Dios, el que conoce todo, el que sabe todo. No hay nada oculto. Entonces, el narrador omnisciente es alguien que cuenta y revela todo lo que pasa dentro del personaje. Vamos a leer. Es aquella voz que sabe todo lo que hacen, sienten o piensan los personajes, pero no forman parte de la historia contada. Narra en tercera persona. El narrador omnisciente es una presencia invisible que solo sabemos que cuenta nada más, que presta su voz. Pero que lo vas a reconocer porque él logra revelar lo que pasa en la mente de los personajes. Ahí está el narrador omnisciente, está fuera de la historia, conoce todo sobre los sucesos pasados, presentes, futuros, y sobre lo que pasa en la mente de los personajes. Aquí en esta parte vamos a leer en este fragmento, es un fragmento de la novela El mundo es ancho y ajeno. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. Encontró a poco un murid de arroyo que arrastraba una diáfana agüita silenciosa y, ahuecando la falda de su sombrero de junco, recogió la suficiente para hartarse a largos tragos. Entonces, el fresco lo reanimó y reanudó su viaje con alivianado paso. Aquí vamos a ver, hay alguien que está narrando, está narrando, está describiendo y narrando, y me doy cuenta que está empleando la tercera persona. Esta tercera persona es El, así, El. A veces, esta persona, este pronombre puede ser con el nombre del personaje, Rosendo, así. Rosendo, resentía, sabía y estaba agobiado. O El, así, se turna entre El y Rosendo. Entonces, esa es la tercera persona, El. Y también lo identifico por el verbo. El verbo es presentía, sabía, estaba, encontró, recogió. ¿Se da cuenta? Conoce las sensaciones del personaje. Por ejemplo, acá está diciendo, sabía, sabía. ¿Se da cuenta? Estaba agobiado de angustia. De angustia. De angustia. Entonces, nos va revelando lo que pasa en la mente o las emociones del personal. Ese es un narrador omnisciente. Logra penetrar lo que está dentro del interior o lo que está en el interior del personal. ¿Sí? Seguimos con otro tipo de narrador. Este narrador se llama narrador objetivo. ¿Estás viendo? Narrador objetivo. ¿Por qué objetivo? Ya. También está fuera de la historia. Vamos a leer la definición. Te escribe con detalle, pero sin interiorizar en el mundo interno de los personajes. Ah, acá está la diferencia. Suele emplear términos que indiquen duda o posibilidad ante alguna reacción o dar paso a la acción con el diálogo entre los personajes. Este narrador también escribe en tercera persona, pero solo nos describe acciones, conductas visibles, observables, pero no logra penetrar los pensamientos, sentimientos. Vamos a ver. Estaba a la vista que no eran bandoleros. Pronto se encontraron con ellos. Se trataba de viajeros acomodados, quizá comerciantes, quizá hacendados, quizá mineros. Su atuendo era de la mejor clase y el mulerío cargado hacía presumir ricos bienes. Hola, amigo, dijo el que iba adelante, bajándose la bufanda que defendía su faz blanca del azote de viento y parando en seco su caballo. Bien, aquí podemos notar que el narrador está presentando a un grupo de personas, pero no logra penetrar los pensamientos, solamente menciona que eran comerciantes o quizá hacendados o quizá mineros. El narrador no lo sabe todo. Solo te describe y te muestra lo que aparece a la vista. ¿Qué te parece? Hola, amigo, da paso al diálogo. Este narrador objetivo suele también hacer que los personajes hablen con su propia voz. Entonces, hola, amigo, dijo, te das cuenta. Entonces, podemos conocer algo del personaje cuando estos hablan, cuando ellos mismos dialogan. Pero el narrador no logra revelarnos nada. El narrador no. Los personajes, ellos pueden expresar sus propias ideas. Ese es el narrador objetivo. Vamos a ver ahora el tercer tipo de narrador. Estos narradores, estos dos que vienen, están dentro de la historia. Están dentro de la historia. Es aquella voz. Vamos a ver, antes de leer la definición, es un narrador personaje, el narrador testigo. ¿Alguna vez tú has sido testigo de un accidente, de algún robo, de algún asalto? ¿Y has contado a tus padres lo que viste? Tú no has sido el ladrón, pero has sido testigo del robo y cuentas lo que has visto. Estabas en escena, mirando, estabas dentro. Estabas allí, en la esquina, con miedo, pero tú solamente eras un testigo. Ya, entonces, este es el narrador testigo. Ahí está, mira, ve. Si te das cuenta en la imagen, acá hay, este es el narrador testigo. Ya. Que está observando y contando al ladrón. Puede ser un héroe, puede ser un ladrón amigo, que se ha metido en problemas. Entonces, pero este narrador testigo también está dentro de la historia. Está dentro. Y narra, vamos a ver lo que dice. El narrador testigo es aquella voz de un personaje que nos narra sobre un hecho del cual no es protagonista. Pero sí lo ha visto. Sí lo ha visto. Ese narrador testigo puede ser un joven, una mujer, un hombre, un campesino, que está dentro de la historia. Vamos a leer el relato de Absalón Quíñez. ¿Qué es? Yo vi que a mi patrón le temblaban un poco las manos. Nunca le ocurría eso. Y yo también me asusté. Estaba serio el asunto. González fue sacando y poniendo en una mesa todo el contenido. La dichosa máquina, el papel ya recortado, el tamaño de los cheques de cinco libras, las botellas. Aquí tenemos el personaje Absalón con su propia manera de hablar. Está narrando en primera persona. Yo vi que a mi patrón le está. Está hablando acerca de su patrón. Está contando sobre su patrón. Ese es el narrador testigo. Está en primera persona. Pero narra lo que hace el protagonista. ¿Qué te parece? En primera persona. Vamos a ver ahora el cuarto. El narrador protagonista. Narrador protagonista. Ahora nos concentramos en esta parte. Narrador protagonista. Acá está. El narrador protagonista es aquella voz que cuenta su propia vida. Vamos a leer. Utiliza la primera persona para narrar su propia historia. Su propia vivencia. Su propio conflicto. Su propia historia. Por eso es una narración subjetiva y desde una perspectiva personal. Vamos a ver aquí. Carta de Adrián Santos. Antes de continuar. Quiero hacerte recordar que el ejemplo más famoso de este tipo de narrador es el lazarío de Tormes. El lazarío de Tormes empieza diciendo. Yo me llamo Lázaro de Tormes. Nací en el río Tormes. Mi padre fue tal. Mi mamá fue tal. Cuando yo tenía 10 años. Achacaron a mis padres. Unos policías. Etcétera. Luego tuve que pasar en las manos de mi primer amo. Entonces el lazarío de Tormes está escrito en primera persona. El narrador es un narrador protagonista. Porque el que narra está contando su propia historia. Ahora en el mundo de Sancho Ajeno tenemos también una carta de Adrián Santos. Y en esta carta el narrador, el personaje, cuenta lo que él, su propia vida, su propia historia. Vamos a leer. Querida Casimira Luma. Esta carta me la escribe Don Julio, que es empleado en la canalización. Para que sepas qué es la canalización, te diré que son unas zanjas donde se ponen tubos y por los tubos tiene que ir el agua sucia del pueblo. Este pueblo es grande y yo nunca he visto otro pueblo tan grande. Yo trabajo en La Palana abriendo zanjas con otros muchos y gano un sol 80 al día. Yo he juntado 40 soles por todo y tuviera más si mi amigo Pablo no me dice, vamos al cinema. Fuimos y yo pagué 30 centavos y es lo mismo por entrar a unas gradas de arriba. En un telón de género blanco comenzaron a verse figuras y eso se llama película. Pasaban y pasaban, a veces se daban de trompadas y otras corrían a caballo metiendo bala. Vaya, vaya, jinetazo. Entonces, si te das cuenta, en esta historia está contando a Adrián Santos, le está contando a Casimira en su trabajo, qué cosa hace, lo que ha ahorrado y cuando ha ido al cine, está contando su historia. La cuenta de él, está hablando de él. Ese es narrador protagonista. Está en primera persona. Yo trabajo abriendo zanjas y yo he juntado 40, etc. Ahora vamos a continuar. Tipos de personajes en el mundo es ancho y ajeno. Tipos de personajes. Vamos a ver en primer lugar por su grado de relevancia. Tenemos los personajes principales. Sucede que una historia siempre aparece en personajes principales. Los personajes principales son aquellos que alrededor giran las acciones. ¿Ya? Los personajes principales también son los que desarrollan el tema principal. Ahí está. El tema central. La lucha por la tierra. Este es el tema central. Los personajes principales son aquellos que desarrollan directamente el tema central de la novela. Entonces, el tema central es la lucha por la tierra. Entonces, ¿quiénes están luchando? Ahí están los personajes principales. Directamente, ¿quiénes luchan? Ahí están los personajes principales. Vamos a mencionar los personajes principales. Tenemos Rosendo Macchi. Porque él lucha por su tierra. Él es el primer alcalde que representa los valores de la comunidad. Luego, otro principal tenemos Benito Castro. El último alcalde de Rumi. Representa el progreso. Él también va a dirigir al pueblo en defensa de la tierra. Y hay otro personaje principal. Es el antónimo. Él es el adversario. Como es una lucha, tiene que haber dos bandos. Este es el adversario. Álvaro Menábar. Dueño de la hacienda Umay, que representa el gamonalismo. Entonces, estos se enfrentan, joven. Se enfrentan por la tierra. Estos dos primeros. Estos dos primeros. Son representantes del mundo andino. O mejor dicho, representan los intereses de Rumi, de la comunidad. Son los buenos. Entonces, ya sabemos quiénes son los personajes principales. Ya hemos mencionado Rosendo Macchi, Benito Castro y Álvaro Menábar. ¿Y cuáles son los secundarios? Los personajes secundarios. Apoyan al gamonalismo. ¿Está? Y estos que apoyan son colaboradores de Álvaro Menábar. Representan la corrupción política y la corrupción jurídica. Vamos a leer. Son aquellos que se relacionan indirectamente con el tema central de la novela. Quienes se enfrentan del lado de los malos o quien representa el lado de los malos es Álvaro Menábar. Pero Álvaro Menábar, para quitarles las tierras, necesita colaboradores. Ahí está. ¿Quiénes son sus colaboradores? El Tinterío Eñíguez, abogado taimado que urde un plan jurídico, en vivo, astuto, mentiroso. Luego tenemos Bismarck Ruiz, abogado defensor de Rumi, que termina corrompiéndose. Bismarck Ruiz, al inicio, aparece como un abogado para defender las tierras de Rumi. Estaba del lado de los Rumi, pero con el paso de las semanas, de los meses, de los años, Bismarck Ruiz traiciona y se va al lado de, defiende a Álvaro Menábar. Otro personaje que va a colaborar con Álvaro Menábar es Zenobio García. Él es el gobernador de Muncha que espía a Rumi. Entonces, este es un espía. Es un vecino gobernador cuya jurisdicción es colindante con Rumi. Entonces, estos son colaboradores del mal. Son secundarios, colaboran apoyando a Álvaro Menábar. Ahora, vamos a ver los colaboradores de la comunidad. Los secundarios, los que apoyan a Benito Castro o los que apoyan a Rosendo Máquina. Son amigos de la comunidad. Son aquellos que se relacionan indirectamente con el tema central de la novela. El Fiero Vázquez, él es un bandolero que colabora con Rumi. Siempre está dispuesto a apoyar, está dando información, da consejos a los comuneros para defenderse de la astucia o de las intenciones de Álvaro Menábaro. Tenemos en el segundo plano Nashasuro. Nashasuro. Esta mujer es una curandera, curandera de la comunidad de Rumi. Tiene un saber folclórico. Ella tiene una sabiduría, un conocimiento tradicional. Ella conoce modos alternativos, fármacos de origen tradicional para sanar, curar. Y también sabe leer las hojas de la coca, sabe las propiedades de la coca. Y ella también quiere prestar sus saberes, vamos a decir, como un chamán. Sus conocimientos esotéricos quiere prestar para ayudar a mantener las tierras. Por otro lado, también tenemos Correa Zavala. Es un abogado que defiende infructuosamente a la comunidad. Ahí está, ¿no? Son colaboradores de Benito, de Rosendo Macchi y también de Benito Castro en su momento. Entonces, ya sabemos los personajes secundarios de ambos lados. Ahora, también vamos a ver los tipos de escenarios en el mundo de Sancho y Ajeno. Tipos de escenarios. Espacios rurales. Están vinculados al campo. Los espacios están vinculados. O sea, que hay varios espacios. Hay espacios rurales y también espacios urbanos o citadinos. Los espacios rurales están vinculados al campo y no presentan aglomeración de edificaciones. Sus habitantes regularmente se dedican a actividades económicas primarias como ganadería. Hay vacas, ganado. Obviamente se menciona la pampa o se menciona allí las sabanas o la agricultura. La agricultura, el trabajo agrícola o la minería también. Porque la minería se encuentra en las montañas, en los cerros. Son espacios rurales. Tenemos, por ejemplo, la comunidad de Rumi. Mira, ahí está en el espacio rural. Tienen una economía agraria básica. La hacienda UMAI. La hacienda, las haciendas existen en los espacios rurales. Son casas, pero rodeadas. Una casa rodeada de campo, de chacras. Además, el cerro Yananyawi es otro espacio rural. El cerro Yananyawi es un lugar bastante abierto. Vamos a decir, está en la puna. Está en la altura. Esos son espacios rurales. Porque están en el mundo del campo rural. Ahora, espacios urbanos son, se conforman de agrupaciones, de edificaciones que sirven de vivienda. Personas que pertenecen a diversas clases sociales. Aquí, mira, ve. Urbano viene de urbe. Urbe es ciudad. Por lo tanto, aquí vas a encontrar edificaciones. Que sirven de vivienda a personas que pertenecen a diferentes clases sociales. En estos espacios también vas a notar las diferencias clases sociales. Está viendo. Está viendo las diferentes clases sociales. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos el Parque Neptuno de la Ciudad de Lima. Ahí está. Parque Neptuno de la Ciudad de Lima. Bueno, ese es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo nada más. Ahora, ¿cuáles son los espacios abiertos? Entonces, los espacios abiertos, los espacios abiertos son aquellos donde se pueden desplazar libremente. Donde no hay restricción o prohibición. Los espacios abiertos están vinculados a la posibilidad de desplazamiento. Posibilidad de desplazamiento. Y presentan diversidad en su configuración. ¿Estás viendo? Entonces, como puedes ver, vamos a ver aquí algunos espacios abiertos. En primer lugar, en el centro aparece Roomy. Aquí aparece Roomy. Fíjate que este espacio, además de ser rural, además de ser rural, es un espacio abierto. Porque un transformante, una persona puede transitar, puede aparecer, transitar y continuar su camino, puede llegar a esa comunidad y continúa su camino. No hay rejas, no hay capataces que prohíban, no hay soldados, no hay letreros de prohibición, la gente misma es bastante accesible, es caritativa, solidaria. Entre ellos, entre ellos, entre los comuneros, se profesan amistad, entre ellos ayuda, de manera horizontal. Y ellos no excluyen o no cierran las puertas a las personas que se acercan o quieren pasar por allí. Es un espacio libre, espacio abierto. Si tú llegas, si tú llegaras por allí, de seguro que te van a atender y te van a dar, te van a invitar incluso a participar de sus fiestas o te van a invitar si hay una ceremonia, te van a invitar con bastante afecto, bastante cariño. En el lado izquierdo tenemos Muncha. Muncha es otro espacio donde la gente es humilde, la gente prácticamente vive del cañazo, es bueno, de la caña, de la caña hacen licor y ese es un lugar donde fabrican licor. Y viven de ello. Tienen, tienen, económicamente, tienen limitaciones, pero es un pueblo, es un pueblo, Muncha es un pueblo vecino de Rumi, pero también tú puedes visitar, puedes llegar, comprar, consumir, ir a sus tiendas y pasar y nadie te prohíbe. muchas personas vienen a ese lugar de Muncha con dinero para comprar esta mercadería, este, este, lo llaman cañazo, ¿ya? Ese aguardiente, ellos fabrican aguardiente. Sucede que, a veces, sucede que en las fiestas se bebe, se bebe licor en la sierra, en esos lugares, en esas alturas, pues, se consume el aguardiente, el aguardiente. Entonces, tú puedes ir y consumir o comprar libremente. No hay prohibición, no hay policías que te piden, no, es libre. Por otro lado, en el lado derecho tenemos Yananyawi. Y Yananyawi es el nombre de una zona bastante, es un, es un cerro, es un cerro abrupto, escarpado, donde, donde crece el lichu. El lichu es una planta silvestre propio de la zona de las alturas. Allí no hay otras vegetaciones, solamente lichu. Por ahí corren algunas vicuñas. Es una altura, es una altura, este, donde hay mucho frío. Caen las tormentas, relámpagos. Y, y es obviamente abierto. Allí la gente, los, los caminantes para trasladarse de un lugar a otro tienen, a veces pasan por Yananyawi. No, no es un lugar para vivir, pero sí es un espacio abierto para transitar, para llegar a otro destino. En el lado, en la parte interior tenemos otro espacio que aparece en la obra, es el alto. El alto es el nombre de un cerro, otro cerro, que bastante, muy abierto, es decir, muy grande, muy grande es ese lugar. El alto es una zona bastante solidosa, es una zona, un espacio con caminos largos, y allí en el alto a veces incluso se refugian algunos hombres que huyen de la ley, se refugian porque es un lugar donde no hay policía, ya no hay policía, no hay nada de eso, es un espacio abierto. Bien, entonces vamos a ver, estamos viendo los espacios abiertos en la novela El mundo de Sanche y Ajene. Pero también hay espacios cerrados, también hay espacios cerrados, también hay espacios cerrados. Los espacios cerrados se constituyen a partir de la reducida posibilidad de desplazamiento y acción, así como la escasa posibilidad de comunicación con otros espacios. bueno, estos espacios pues están limitados, ya, ahí sí hay prohibición, allí es una, sí, es un escenario, es un lugar nada agradable, vamos a ver algunos ejemplos. Primero tenemos Umay, Hacienda de Álvar Menábar. Álvar Menábar es el personaje principal adversario, el malo, el hacendado, él es propietario de la hacienda, ya, esta hacienda está rodeado de perros, grandes perros, ¿ah? Que están listos para atacar a cualquiera que se acerque, si es que no ha sido invitado por Álvar Menábar. Además de perros, también cuenta esta hacienda, cuenta con capataces, que capataces o que hombres a sueldo que portan armas, portan este, rifles, ante el menor sospecha de alguna persona que se acerque sin haber sido invitado, inmediatamente lo apunta. es una zona, este, cualquiera no se acerca y a menos que tenga una invitación, entonces, hay, hay, hay perros, hay guardianes, es difícil, ¿no? Cualquiera no se asoma, tiene que, tiene que, tiene que llegar con invitación especial o venir con el mismo Álvar Menábar o con algún capataz. Entonces, cuando algún campesino se asoma, lo pueden capturar, lo pueden acusar de ser abigeo o ladrón. Bueno, yo te recomiendo que no te asomes porque puedes terminar en la cárcel injustamente. Es un sitio cerrado, una hacienda de Álvar Menábar. Luego, en la parte de abajo, en la parte inferior, aquí tenemos la cárcel. Es otro espacio cerrado, la cárcel donde encierran a Rosendo Maggi. Como usted, como ustedes recordarán el argumento de la historia de el mundo esancho y ajeno, cuando la comunidad, los comuneros pierden la propiedad de la tierra de Rumi, los comuneros migran con sus ovejitas, migran con sus ganados hacia la parte más arriba de un cerro llamado Yananyawi. Allá había una laguna, era un sitio pedregoso, hostil, un abrupto, había muchas tormentas, entonces los animalitos no se acostumbraban y volvían a su terruño anterior, a su tierra anterior. Entonces, los hombres, capataces de Álvaro Menábar, se apoderaban de los animales y lo hacían pasar como si fueran los de Álvaro Menábar, como si fueran animales de Álvaro Menábar. Y sabemos que Rosendo Maqui tenía un toro blanco el más fuerte y este toro desciende a su antiguo terruño y los capataces lo capturan y lo ponen a marca de Álvaro Menábar. Cuando Rosendo desciende para reclamar su toro, los capataces lo capturan, se le envían, lo lo capturan a Rosendo Maqui, lo envían a a la hacienda de Álvaro Menábar, Álvaro Menábar le tira bofetadas, cachetadas y lo denuncia, lo acusa de abigeo, de ladrón. Abigeo es ladrón de persona que roba ganados e inmediatamente lo envía a la cárcel, injustamente y ahí está, esa situación, esa escena es bastante triste, es un espacio cerrado, totalmente cerrado, no puede salir, hay policías cuidando, a nadie le gustaría llegar acá. La cauchería en esta novela también se menciona se describe otro espacio de la cauchería. Ocurre que ocurre que los algunos comuneros jóvenes principalmente no no encuentran futuro trasladarse en Yanayawi, por lo tanto deciden aventurarse o ir a otros lugares. Un comunero joven comunero va a caminar mucho, muchos kilómetros y en dirección a la selva para buscar otro trabajo y buscar mejor fortuna y ahí se dedica a extraer el caucho que era un líquido extraído de una planta, lo hacían secar y así todo un proceso. Ahora, en ese escenario, en ese lugar que está en la selva, había hombres armados, eran explotados, vivían hacinados y todos tenían que hacer algo, tenían que trabajar para sobrevivir y si alguien se resistía, recibían azotes, también vamos a encontrar que a los indios se les obligaba como esclavos a que recogen, junten, recoleten caucho. Entonces, allí era una situación de opresión, es un escenario cerrado, había castigo, si tú, allí era un sitio de opresión, de explotación, allí no, no, ahí no podías llegar como turismo, ahí, ahí te explotaban, allí había castigo a cualquiera que escapaba, era un espacio cerrado. Luego, también, acá en el lado derecho dice sembrío, sembrío de la coca. Otro comunero también se inserta a la selva, pero ya no en la cauchería, sino que prueba en la recolección de la coca. Estaba de manera ingenua, creía que el trabajo de la recolección de coca o la cosecha de coca era fácil, sin embargo, va a encontrar que su mano se va a deteriorar o va a tener problemas, va a sufrir, va a tener enfermedades, etcétera, y verdaderamente la gente está casi como esclavos también, muchos mueren, muchos se enferman, es un lugar de explotación también, el sembrío de la coca, espacio cerrado, no puede salir así nomás. y luego también otro espacio cerrado es el centro minero, otro comunero joven decide aventurarse a ir a una mina para trabajar, conseguir dinero y tener un capitalito por decir, o mejorar su situación económica, sucede que allí en ese lugar la gente también está siendo explotada, está siendo oprimida, allí no hay derechos laborales, allí hay miseria, explotación más que nada, hay más explotación más que miseria, hay explotación, hay policías, hay restricciones, un espacio totalmente cerrado, y este comunero que va a aventurarse en ese escenario, en ese lugar, se va a sumar a una protesta, ya, los policías contratados o soldados contratados para proteger la minería, disparan y matan, matan al comunero que fue allí, a ese lugar, y a otros también, te das cuenta, son espacios cerrados, peligrosos, qué diferente es el espacio de Rumi, qué diferente, ya, eso hay que tomar en cuenta, y justamente, ya hemos mencionado el espacio de Rumi, mira, la principal oposición entre los espacios se establece entre la hacienda Humay y la comunidad de Rumi, esta es la principal oposición, hemos visto una variedad de espacios, pero en la obra el espacio está entre estos dos, Rumi es sobre todo el principal, Rumi, es un espacio del cual hemos hablado, es un espacio rural, es un espacio abierto, hay allí posibilidad de desplazarse, hay solidaridad, y Rumi, además de ello, representa la armonía, representa la armonía, ahí está el colectivismo, allá en Rumi, el trabajo es como hermanos, allí cuando se tiene que se tiene que roturar la tierra, todos en un día los vecinos, los comuneros van a roturar la tierra que te pertenece, el otro día todos van a la tierra de tu vecino y así todos y en la cosecha comparten, entonces ahí hay armonía, allí hay colectivismo, ahí hay solidaridad, eso es lo que representa Rumi, allí hay vida, prosperidad, hay justicia, hermandad, hay fraternidad, está escuchando fraternidad, mientras que en el lado derecho tenemos lo contrario, Umay, Umay es la hacienda propiedad de Álvaro Menabá, ya, entonces acá hay un individuo, un individuo que es rico, que tiene mucho dinero, muchas tierras, acumulado, ha amasado, mucha riqueza, y él nomás se beneficia, y necesita, ahí contrata capataces para proteger sus riquezas, es un individual, es un individualismo, por eso que este Umay representa individualismo, es la casa de Álvaro Menabá, y también la explotación, y también la explotación, ya, ahí está, ¿correcto? Ahí está, bien, entonces, vamos ahora a continuar describiendo el otro espacio, vamos a retomar, ya, vamos a retomar, bien, entonces, estábamos describiendo lo que simboliza o representa la hacienda Umay, entonces, lo que hay que nosotros comprender entre estos dos escenarios, estos dos lugares simbólicos, ya, hay que entender la importancia para el autor, para el autor, la importancia de la comunidad de Rumi, lo que, lo que quiere presentar a los lectores, es mostrar a Rumi como la organización más valiosa, la institución rural más valiosa que dignifica al hombre, que es una institución que hay que conservar, hay que proteger, entonces, los comuneros, la comunidad, su forma de trabajar, su forma de vivir, su fraternidad, eso es andino, y eso hay que conservar, eso hay que proteger, aunque tiene una economía agraria, rural, sin embargo, es valioso, es un ejemplo de fraternidad, de humanidad, los otros lugares, los otros tipos instituciones que pueden ser modernos como la minería, otros tipos de organizaciones para lucrar o medrar, esos escenarios explotan, destruyen, la misma hacienda es un escenario de represión, de castigo, por eso esta novela quiere exaltar las virtudes de la comunidad, eso es lo que representa eso es lo que representa la comunidad de Rumi, y así de esta manera ya estamos terminando unos diez minutitos más técnicas narrativas en el mundo de Sancho y Ajena, ¿cuáles son las técnicas? tenemos el retardamiento, el retardamiento, retardar algo, vamos a ver a qué se refiere, el retardamiento de la acción consiste en introducir diversos relatos a la historia central interrumpiéndola y provocando así un interés de lector, se trata de un recurso para provocar uno de los más efectos más buscados en el arte de narrar, el suspenso narrativo, la interpolación de los capítulos relativos a la andanza de los personajes de la novela Benito y el Fiero, las historias de los comuneros emigrados interrumpen constantemente la narración de la historia central, el despojo y padecimiento del pueblo de Rumi. La acción principal, la historia central es la lucha, el despojo y el sufrimiento del pueblo de Rumi. Esa es la historia central. Sin embargo, hay otras historias secundarias que van intercalándose y hace que 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 aparezca como suspenso la historia central. Esa es la técnica de retardamiento. Aquí se menciona algunas historias secundarias que hacen que la historia central se vaya dilatando. Tenemos el ausente, el capítulo 6 narra las peripecias de Rosendo de Álvaro, perdón, de Benito Castro cuando está viajando por la zona norte, costa norte, cierra, primero cierra norte, costa, luego barranca, luego llega Lima y todas sus peripecias. Entonces, él está solo y allí en ese momento Benito Castro no tiene nada que ver con la lucha de la tierra. Por eso es que es una técnica de retardamiento, es un episodio, es un capítulo que hace que la novela quede en suspense o que se retarde. Otro capítulo de retardamiento es el Fiero Vázquez. En el capítulo 4 allí nos van a narrar las aventuras del Fiero Vázquez. Cómo se hizo un bandolero, cómo se hizo un bandolero, con quién vivía, qué edad tenía, por qué se hizo un bandolero. Y allí nos va a contar sobre él. Entonces, otro capítulo de retardamiento es Goces y Penas de la Coca, la historia de lances de minería, capítulos 15, Sangres de Caucherías. Estos episodios no tratan directamente la lucha de la Tierra. Por eso son técnicas de retardamiento. Y bueno, tenemos aquí la bibliografía. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y ahora pasaremos a la resolución de las preguntas de la práctica dirigida. Ya, enseguida volvemos. bien, 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 jóvenes, nuevamente nos encontramos para desarrollar la segunda parte de la clase de la semana 36. No se olviden que en la teoría habíamos hablado acerca de tipos de personajes, tipos de espacios y tipos de narradores, tipos de narradores. Hoy vamos a inmediatamente ver las preguntas con respecto a la clase. Y ahora vamos a dar lectura. Ya dice, seguramente ya ustedes lo han lo han visto en su PDF, se han tomado el tiempo para resolver, pero nosotros, mi persona, va a ir de frente a resolver la pregunta. El narrador, dice el enunciado, el narrador es la voz que enuncia el relato y se encuentra dentro del texto. La voz narrativa puede ubicarse dentro de la historia como el narrador personaje. Y también existen voces que están fuera de la historia como el narrador omnisciente y el objetivo. Con respecto al explicado, señala el tipo de narrador del siguiente fragmento de la novela El menú sancho y el genio de Ciro Alegría. Nos pide qué tipo de narrador evidencia el siguiente texto. Leemos el texto. El indio Rosendo Maqui estaba encucrillado tal un viejo ídolo. Su nariz quebrada señalaba una boca de gruesos labios plegados con un gesto de serenidad y firmeza. Él también era un venerable patriarca. Desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, los comuneros lo mantenían en el cargo de alcalde o jefe de la comunidad, asesorado por cuatro regidores que tampoco cambiaban. Bien, lo primero que vamos a notar aquí, estimado joven señorita, es el narrador está en tercera persona, está hablando del indio, él es tercera persona y los verbos, los verbos están en tercera persona, mira, él, o sea, el indio Rosendo Maqui estaba su nariz quebrada, era, nos está contando del Rosendo Maqui, ahora, no describe su aspecto físico, pero también nos describe las cosas del pasado, estamos frente a un narrador que conoce el pasado, es un narrador que conoce el presente, el pasado y de seguro el futuro, entonces, ¿dónde está el pasado? el pasado hasta acá, desde hacía, lo vamos a pintar de color verdesito, desde hacía muchos años, tantos que ya no los podía contar precisamente, o sea, que el narrador conoce la vida pasada de Rosendo Maqui, ¿qué tipo de narrador sería? Si está en tercera persona, solo te queda narrador objetivo o narrador omisiente, entonces, como este narrador conoce el presente y el pasado del personaje y nos lo revela, estamos frente al narrador, acá en la parte de la derecha, dice, en el fragmento anterior del mundo de Sancho y Ajeno, de Sirio Alegría, el narrador omisiente presenta las siguientes características, usa la tercera persona gramatical, hace referencia a la personalidad y carácter del personaje, por tanto, la respuesta es dado, ¿ya? la respuesta es dado. La pregunta número dos, este es un fragmento, vamos a leer, yo era así como ustedes, un serrano sonso, hasta que me di mi salto por allá, una vez estuve de ayudante de un colombiano, un tal González, y caminaba tras él llevando una maleta, ¿cuánta cosa metía en la tal maleta? Parecía que se va a reventar. En el fragmento anterior de la novela El mundo de Sancho y Ajeno, el narrador da paso a la voz del personaje Absalón Quíñez, un preso para que cuente su historia, según lo explicado sobre la voz narrativa, indica a qué clase pertenece, Bueno, si está dentro de la historia, solamente los, hay dos que están dentro de la historia, puede ser narrador protagonista y narrador testigo, de estos dos te dice lo siguiente, yo era un serrano hasta que di mi salto por allá, estuve de ayudante de un colombiano, cuánta cosa metía en la tal maleta, entonces, aquí está contando su propia historia y su encuentro con un tal González, y en la parte de abajo dice, el narrador da paso a la voz del personaje Absalom Quíñez, un preso para que cuente su historia, entonces, ¿quién es el que cuenta su propia historia? Ya te imaginas, ¿quién es el narrador protagonista? Esa es la respuesta, acá dice, el narrador protagonista es a la vez el personaje principal de la historia que se está relatando, al contar la historia que ha vivido, hace uso de la primera persona gramatical y, en algunos casos, muestra un estilo autobiográfico, en el fragmento anterior del mundo de San Chuaquén, el decir de la alegría, el narrador protagonista se reconoce por los siguientes rasgos formales, usa la primera persona gramatical, ahí está, yo, yo, refiere una historia que el mismo, que el mismo personaje ha vivido, narrador protagonista, ¿qué te parece? Así de simple. Pregunta número tres, Benito, vamos a leer el texto, Benito demandó atención con una seña de la mano y, temblando las riendas para mantener quieto el caballo, dijo, comuneros, según lo resuelto por la asamblea, ha llegado la hora de defendernos, sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles, vendrán hoy en la noche o mañana o más tardar, yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento, la ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud a la misma muerte. En el fragmento citado, del mundo de Sancho y Ajeno por la actitud que se asume ante el segundo despojo, el personaje según su grado de relevancia es, bueno, aquí está, ¿quién es el personaje que está hablando? Es Benito Castro. y Benito Castro está dirigiendo al pueblo de Rumi y si y habla se dirige a los comuneros porque él está defendiendo los intereses, está del lado directamente, está defendiendo y defendiendo a los comuneros, por lo tanto es un personaje principal, ¿ya? Por lo tanto es un personaje principal. Ya, aquí, acá en la en la parte de la izquierda dice, el primer eje de la historia abarca los sucesos que finalizan con el primer despojo y la decisión de la comunidad de emigrar hacia los terrenos del cerro Yanayawi. El personaje principal de este primer eje es Rosendo Maki, indio que representa los valores tradicionales de Rumi. En el segundo eje, narrativo de la historia abarca los padecimientos de la comunidad de Yanayawi y cómo palotinamente buscar salir adelante y progresar con el nombramiento de un nuevo alcalde Benito Castro, personaje principal que representa al indio con ideas modernas. Ahí está. ¿Te das cuenta? Vamos a pasar a la siguiente. Leemos el texto. Muy honrado quedo mi don Álvaro. Ahora, permítame manifestarle que necesito gente para que declare. Ya hemos dicho que las tierras de Gumi van hasta la llamada quebrada de Rumi. Ahora diremos para explicar la presencia de los indios que la comunidad usufructúa indebidamente las tierras suyas debido a una tendenciosa modificación que se nombra quebrada de Rumi a lo que realmente es arroyo lombriz con lo cual resulta que la comunidad ha ampliado sus tierras. Pondremos testigos a varios vecinos de esos lugares. Diremos además que lo que ahora se llama arroyo lombriz se llamaba antes arroyo culebra y que la verdadera quebrada de Rumi es la quebrada que se seca en verano y queda entre esas peñas que dan a mucho. Nosotros pedimos las tierras hasta la llamada ahora quebrada de Rumi que ha sido y es en los títulos arroyo lombriz. Una excelente idea. El anterior fragmento del mundo de Sancho de Geno le pertenece a quien representa por tanto constituye un personaje bueno en primer lugar vemos ahí a un sujeto que está tramando conspirando es un astuto que tiene que ver con la demanda es un es un personaje que va a mentir va a alterar las leyes entonces solo te queda Bismarck Ruiz o Iñiguez uno de los dos entonces vamos a ver que dice aquí en el plano de la historia repito solamente te quedaría conmoción Bismarck Ruiz porque tiene que ver con leyes en el plano de la historia la novela desarrolla el tema central de la lucha por la tierra por parte de la comunidad de Rumi ante las intenciones del gamonalismo esa lucha se encarna en los personajes principales Rosendo Macchi y Alora Menábar también la novela busca denunciar el sistema judicial corrupto que apoya las intenciones del gamonalismo ello se evidencia en la inserción de otros personajes que contribuyen a recrear dicho sistema como el abogado Iñiguez quien aconseja al gamonal Menábar que debe buscar testigos dispuestos a mentir sobre los linderos o fronteras de las tierras de Rumi y Humay entonces aquí estamos hablando de Iñiguez Iñiguez ¿qué te parece? vamos a 5 los cerros que rodeaban la llanura de Yananyawi pasaban hacia el ciclo desnudas rocas prietas como puños amenazantes como bastiones incomovibles como torres vigías o las fraccionaban simulando animales hombres o vegetales en todo caso mostraban un retorcimiento patético o una firmeza que parecía ocultar algo en su mudez profunda las faldas más bajas estaban llenas de pedrones y guijas entre las cuales crecía en el licho silbador y achaparrados arbustos verdinegros hacia un lado de la planicie pegada a la pañolería que miraba mucha espejeaba con su luna de azabache la laguna de Yananyawi que quiere decir ojo negro marque la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre el espacio con respecto al fragmento anterior de la obra del mundo es ancho ajeno entonces el narrador está describiendo un espacio está describiendo los cerros obviamente corresponde a un cerro es rural eso es verdadero dos es un ejemplo de espacio cerrado falso porque está hablando de un lugar totalmente abierto tres denota la fuerza hostil de la naturaleza claro la naturaleza dice que es los cerros rodeaban la llanura alzaban hacia el cielo acá debe ser hacia el cielo desnudas rocas frietas como puños como puños amenazantes como bastiones como torres si hay denota la fuerza hostil de la naturaleza entonces es verdadero cuatro el espacio es descrito subjetivamente por el narrador hay también algo de subjetividad es poético por ejemplo acá dice en todo caso mostraba un retorcimiento patético este patético es algo subjetivo porque ya está dando su su opinión por lo tanto eso sería verdadero la respuesta sería avión avión pasamos a las seis la última indique que recurso narrativo se emplea en el siguiente fragmento del mundo es ancho y ajeno le placía recordar la forma en que llegó a ser regidor y luego alcalde se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente tanto que su verde oscuro llegaba a su leal de puro lo sano entonces Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo taita el trigo crecerá mucho y se tenderá pudiéndose la espiga perdiéndose entonces qué recurso narrativo bueno lo que sabemos aquí es que dice que él recordaba Rosendo le placía recordar ya entonces eso tiene que ver con el pasado que es la interpolación de historias ese es falso la respuesta aquí es el traslado hacia el pasado porque él está recordando cuando todavía era bastante joven cuando todavía no era alcalde la interpolación de historias consiste en intercalar historias diversas que finalmente confluyen o se interrelacionan con historias centrales anticipación es la presentación de un elemento que anuncia una acción o un suceso que va a suceder en el transcurso de la narración cosa que no hay porque acá se va el pasado ¿qué es el monólogo? un monólogo es un discurso narrativo en el cual un mismo personaje le habla a su mundo interior y deja su pensamiento y sentimiento cosa que no hay él está recordando y el traslado al pasado eso es verdadero llamado también flashback es la interrupción de una historia presente para pasar a contar un hecho del pasado ahí se va hacia el pasado y eso es y eso es todo muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por su participación cuídense y Dios mediante nos estaríamos viendo en la siguiente clase cuídense por favor hasta acá sería la participación ¿correcto? ahí está ¿qué es el monólogo? 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 ¿qué es el monólogo?